¿Quieres hacer que alguien piense en ti? ¿Quieres enviar a alguien fortuna, salud, amor? En magia, energías, no hay distancias. Te explico un método. Primero te pondré un ejemplo. Si yo escribo un libro con un mensaje con todas mis energías y ese mensaje energético en palabras lo pongo en un sobre, lo envío desde Barcelona hasta donde estés, cuando tú abres ese sobre, decides mi energía. ¿Cierto? Pues tienes que realizar este mismo ejercicio para enviar energías, mensajes energéticos a alguien. Imaginemos que quieres enviar amor a alguien. ¿Ok? Vas a hacer un ejercicio meditativo con una palabra mágica. El ejercicio meditativo es imaginarte que tienes un sobre en tus manos. Un sobre que va a recibir esa persona. ¿Lo tienes? ¿Haces el ejercicio meditativo de visualizar a esa persona delante tuyo? ¿Sí? Vas a poner dentro de ese sobre una palabra mágica para encontrar o para enviar el amor, el amor verdadero. Hablé de ella hace unos días. La palabra es TOGRAZ. Visualiza que tus palabras, tus sílabas, entran dentro de ese sobre. Visualiza a esa persona. Cierra el sobre. Y piensa, visualiza que le envías ese sobre y lo recibe. ¿Quieres enviar en ese sobre fortuna a alguien? ¿Será afortunado? Repite la operación. Visualiza a esa persona que precisa tu ayuda. Y en ese sobre imaginario, introduce la palabra SENZO. También hablé de ella hace unos días. ¿Quieres ayudar a alguien que tiene dolor? Lo mismo, visualízale. Y dentro de ese sobre imaginario, introduce la palabra mágica ANASAJES. También hablé hace unos días. Para abrir caminos, igual, EFATA, EFATA, EFATA. Dentro del sobre y se lo envías a esa persona. Es un ejercicio meditativo total. Y te aseguro que esa persona va a recibir tu ayuda, tu mensaje, sea el que sea, mientras sea noble.